Y yo cada día que oigo hablar de él estoy más convencido de que hemos acertado y de que hemos hecho bien. Y por tanto yo creo que hay que felicitarte en este momento y desearte lo mejor, pero agradecerte sobre todo por asumir esta responsabilidad y asumirlo con ilusión. Y estos son los agradecimientos y ahora nos vienen los retos. Y los retos es que nos queda una parte muy importante de la legislatura, una parte fundamental porque la legislatura no ha concluido y en la parte final de cualquier etapa siempre es fundamental porque es cuando se empiezan a concretar muchos temas en donde se había venido trabajando largo tiempo. Los kilómetros finales de una etapa de la vuelta ciclista siempre son los que retransmite la televisión porque al final es donde se sabe cuál es el resultado final de lo que se ha sembrado durante todo este tiempo. Y nos queda menos de la mitad, pero en términos de resultado nos queda seguramente más de la mitad que es donde vamos a ser capaces, si lo conseguimos, de cumplir muchos de los temas que teníamos por delante. En un momento en el que es seguramente más sencillo desde el punto de vista económico y del empleo que el momento en el que asumió Chechua aquella responsabilidad, que si recordáis era un momento intenso de pérdida de empleo, ahora afortunadamente estamos en otras circunstancias, pero que tampoco son fáciles y sencillas, porque a todos nos gustaría que la recuperación fuera más rápida de lo que está yendo y a todos nos gustaría, lógicamente, que la calidad del empleo, tanto en términos de estabilidad como en términos de retribuciones, fuera mucho mejor del que se está creando, pero siempre es bueno, lógicamente, venir en un momento en que se crea empleo a un momento en que ocurre lo contrario como ocurrió en el pasado muy reciente. Y luego tendremos seguramente otros retos que sabemos que nos hemos planteado desde el principio y otros que surgirán porque siempre surgen problemas nuevos con los que uno contaba y por eso hay que estar preparado para ello. Cuando alguien viene nuevo a un equipo siempre introduce una perspectiva nueva, una sabía nueva y, por tanto, lo que no se trata es de que Manolo haga lo mismo que hubiera hecho Chechua, sino que sea él mismo, que enfoque los temas como él sabría hacerlo y eso sí, pues contando con la opinión de todos vosotros y que le apoyéis lealmente, que siempre deis vuestra leal opinión de lo que creéis que es mejor, cómo veis los temas, qué haríais vosotros, cuáles son vuestras formas de ver sus asuntos y, sobre todo, cuáles serían esas soluciones, porque no se trata solo de ver los problemas, sino que cuando Manolo vea los problemas, pues también vea las posibles alternativas que hay a cada uno de esos problemas, que siempre seguramente hay varias, no todas igual de buenas y ahí está la responsabilidad de acertar entre varias alternativas cuál de todas ya es la mejor y cuál de todas ya es la menos buena. Y, por tanto, esta es la tarea que tenemos por delante, donde hay muchísimos temas nuevos encima de la mesa, seguro, pero donde vamos a contar con vosotros, porque esta consejería tiene unos espléndidos empleados públicos, muy buenos, aunque no muchos, porque como consecuencia también de la crisis económica hemos perdido bastantes y además lo sabemos de forma desigual en unos sitios y en algunas áreas y en algunas provincias más que en otras y a ver si ahora que estamos en un momento un poco mejor pues conseguimos que algunos de estos servicios o departamentos que más han sufrido pues recuperen algo del personal que perdieron durante la crisis como consecuencia de esa tasa de reposición y esas jubilaciones. Eso es lo que tendremos que procurar, siempre es más lento de lo que a todos nos gustaría, bien lo saben los secretarios generales que han peleado por ellos en sus respectivos departamentos, pero son algunos de los retos que tenemos encima de la mesa junto con el muy inmediato que ya estamos encarando de lleno esta última parte del año y, lógicamente, ahora lo que más nos preocupa y más nos interesa es la ejecución presupuestaria, donde, lógicamente, nos tenemos que animar todos para poder conseguir que la ejecución sea lo mejor posible en este año tan atípico porque, lógicamente, hemos empezado la ejecución no uno de enero sino en los primeros días del mes de julio. Llevamos, como es natural, un cierto retraso porque hemos empezado seis meses tarde, pero tenemos la ventaja de que a día de hoy, el año pasado, se hubiera cerrado la contabilidad y todavía hoy no se ha producido y, por tanto, tenemos ese margen que tenemos la obligación de aprovechar para gestionar lo mejor posible y, sobre todo, para no empezar el próximo año 2018 con la rémora de tener que disponer de ese ejercicio próximo para pagar lo que no hayamos hecho bien en el año 2017 y, por tanto, no sé si doy muchas ideas al resto de secretarios generales que supongo que ya cuentan con ello, pero sí que es la tarea quizá más importante que en la Secretaría General y todos ahora tenemos por delante. Y con esto ya acabo, deseando la mejor de la suerte a Manolo en esta tarea porque el apoyo, el trabajo y el esfuerzo y la ayuda de todos vosotros, sé que no va a faltar. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.